La pantalla dentro de un minuto. Al final he decidido presentar diapositivas. No porque hagan falta para hablar de este tema y poder discutir, sino porque pensé que a lo mejor agradeceríais que intentáramos transmitiros una información filtrada sobre lo que significa coronavirus y la enfermedad por coronavirus, porque esto ha cambiado mucho, 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 mucho. Aquel vídeo que menciona Luis a mí me da una vergüenza enorme porque yo no tengo redes sociales y me veo fatal y no me gusta darme publicidad. Pero luego descubrimos, Luis, si quieres abre el micro un momentito, descubrimos que había sido una cosa útil porque había tenido más alcance de lo que, incluso de lo que pensabas tú, que fuiste el que me animó a hacer eso, que fue un ratito mientras acabábamos el trabajo a las cuatro de la tarde en un rincón de la consulta. Y luego FEDEMO pidió otro y este otro vídeo circuló incluso por Latinoamérica muchísimo. Me llamó mucho la atención. Entonces cuando nos dimos cuenta de que había mucho miedo, miedo al principio. Eso fue en marzo, ¿os acordáis? Y en marzo había mucho, mucho miedo porque se hablaba de coagulopatía. Claro, todo el mundo asociaba coagulopatía y coagulopatía hemorrágica y no tiene nada que ver. Pero en todo este mes la verdad es que hemos aprendido muchísimas cosas, muchísimas. Está ahí Pau, está Juan, aunque Juan se ha reincorporado hace poco, desde su casa ha estado de baja bastante, bueno de baja, ha estado cuidando a la niña bastantes días, pero ha estado en contacto constante con nosotros. Y Alejandra, que es otra de las farmacéuticas, que la veo en la pantalla, pero no sé si está realmente, ¿no? Espero que sí. Alejandra está en el departamento de farmacia y está viendo también cosas tremendas. De hecho, ella pertenece al comité de farmacia, ¿no? Al comité de tratamiento de coronavirus. Entonces esto es una auténtica barbaridad lo que ha pasado con coronavirus. No os voy a contar nada que no sepáis. Entonces, eso lo primero. Lo segundo, darte las gracias, Luis, por encontrar un momento de explicación. Entonces, también os quiero pedir una cierta excusa por tener que proyectar diapos. Pero es que las diapos vienen muy bien para transmitir conocimientos. Entonces, como hay varios bloques en las diapos, de cuando en cuando haré una pausa, volveré a la imagen de conjunto y si queréis podemos hablar para no dejar todas las cosas al final. Y que no se nos haga tampoco demasiado tarde. A las siete y media, mi hijo tiene clase de trombón aquí, donde yo estoy. Ah, vale. Que nos toque algo. Ahí detrás, esto sí. Hay un chiste muy bueno. Ahí detrás está el atril, le estás pesando. Así que que no se nos haga tarde todavía. Y si alguien quiere interrumpir en algún momento, no sé muy bien cómo se hace. Se levanta la manita, ¿no? Levanten la mano. Tenéis ahí una cosa, si alguien quiere, levanta las manos, saldrá en el cuadrito y le doy la palabra. Y si no que se desbloquea el micrófono y diga, un momento, y comentamos. Igual que eso Juan Carlos, así. Exacto. Esto no se trata... Exacto. Juan Carlos ha puesto ahí el bichico, la manita. Ah, la va, venga, ponerla a todos. Entonces, esto no se trata de una clase ni muchísimo menos. Se trata de compartir conocimiento, ¿de acuerdo? Y esta experiencia es francamente buena. La verdad es que quién iba a decir que los españoles, con lo caóticos que somos, acabaríamos hablando por videoconferencia. Pero yo creo que los españoles hablan hasta debajo de las piedras. Ahora, pues venga, voy a poner la pantalla y dejo de veros. Entonces, lo único que necesito es que me digáis si lo estáis viendo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Se ve? Sí. Vale, Luis, tú si quieres quedarte sin mutear, mucho mejor. Y así te oigo, si hay alguna cosa. Vale, vale, no te preocupes. Adelante. Hola, pues venga. Este es el póster, recuerdo. Este es el título y este no soy solamente yo. Somos toda la gente que formamos parte de la unidad. Afortunadamente, en los hospitales no existen doctores milagro ni doctoras milagro, sino que existen equipos. Y una representación de ellos está aquí hoy. El resto no se podrá conectar, pero sabéis que están ahí permanentemente. Y esto es de lo que se trataría. Ya salimos un poco tarde del punto de partida, pero ahí vamos. Hablar de una exposición sobre los tres elementos que yo creo que son más importantes y que os interesan a todos, a vosotros, a pacientes, a familias, a cuidadores, etc. ¿Qué es esto del coronavirus realmente? ¿Cuál es el alcance que tiene bajo el filtro nuestro? ¿Vale? Bajo el filtro del profesional sanitario. Porque si queréis documentaros, hay millones de lugares donde podéis ir. Y cuando digo millones, es literal. Millones de sitios donde podéis acudir. Y mucho cuidado donde acudís, porque hay mucha información buena e información no tan buena. Luego el tema de la coagulopatía por coronavirus. Que no es una coagulopatía que tenga nada que ver con la hemofilia, pero tiene una influencia muy directa en el caso de la hemofilia. Y ese es el mensaje. ¿De acuerdo? Para mí lo más importante son el punto 2 y el punto 3. ¿Qué repercusiones puede tener en todos vosotros? Interrumpo el hilo argumental. Hasta donde yo sé, solamente hay una persona en todo el grupo de pacientes con hemofilia que haya podido desarrollar síntomas relacionados con coronavirus. No digo su nombre por privación. Pero no tengo conocimiento de que nadie haya desarrollado ni tan siquiera un cuadro compatible, leve y esté en su casa. Y mucho menos que haya hospitalizado. No sé si me equivoco. Luis, ¿no? Aquí, no lo sé. Yo solo sé que en Madrid... No, no, no. Asecova. Asecova y Suárez de Influencia. No, en Asecova no tenemos constancia de nada. Lo único que yo sé es que en Madrid hay constancia de dos. Vale, pues ahora os contaré lo que sabemos nosotros un poco más adelante. Venga, cuatro cosas. Esta gráfica me gustó mucho. Para el que no se aclare mucho con el inglés, lo que pone ahí arriba a la izquierda es el tiempo que uno pasa mirando... El tiempo que uno pasa mirando gráficas exponenciales a lo largo del tiempo. Y esto es una gráfica exponencial. Es una broma autorreferente. ¿Cuántos de vosotros habéis visto gráficas y gráficas y gráficas y gráficas y más gráficas en este mes, verdad? ¿Cuántos de vosotros habéis oído bulos de Internet? Que es primero que si el ibuprofeno agravaba los síntomas, luego la estupidez de este personaje con la lejía y la luz poderosa, ¿no? Sabéis que el día siguiente había más de 100 personas hospitalizadas en Estados Unidos porque habían ingerido. O haciendo que los chinos sean culpables de todo esto porque era un virus hecho en un laboratorio, que desaparecería en verano. Lo de una gripecilla que dijo este otro inútil, el Bolsonaro, ¿no? Intentando no confinar un país. O este otro, el tercer inútil de esta lista, hablando de la inmunidad de rebaño, de que no hacía falta confinarse, de que podían sacrificar a sus viejos para que la economía no se detuviera. Hemos tenido una enorme cantidad de bulos de Internet. Lo cierto es que hemos tenido una enorme cantidad también de datos. Esta gráfica, esto es lo de siempre. A los médicos nos encantan las gráficas y eso me tienes que disculpar. Esto es la cantidad de trabajos publicados a lo largo del tiempo sobre coronavirus, fijados en 2020. Es una auténtica explosión. Más de 20.000 trabajos científicos publicados en menos de dos meses. Una barbaridad. Y esto que quizá alguno de vosotros lo conocéis, que es Google Trends, que es una herramienta para ver qué es lo que busca la gente en Internet. Entonces, la búsqueda del término coronavirus en los primeros meses del año ha sido brutal. Lo que me llama la atención es que Google Trends como que se está empezando a perder ya un poco el interés. Posiblemente por saturación informativa. Todo ha evolucionado muy deprisa. Los conceptos de los vídeos, aquellos que mencionábamos antes de marzo, no tienen nada que ver con los conceptos que hay ahora. Hemos cambiado nuestras ideas al respecto de muchos aspectos del coronavirus. Al principio le prestábamos ciertamente poca atención. No dejábamos de prestarle atención, pero no nos parecía importante. Pero luego la cosa ha demostrado ser bien distinta. Esta imagen, ¿no? Un bombardeo informativo y mediático. Llegas a casa, pones la radio coronavirus. Pones el telediario coronavirus. Están los debates coronavirus. Los grupos parlamentarios coronavirus. En el hospital coronavirus. Y al final, la saturación tan grande y falta esto, ¿no? Y yo creo que si resumimos todo lo que ha pasado, los grupos de WhatsApp han echado humo, ¿verdad? A todo el mundo ha visto una cantidad de información brutal en los grupos de WhatsApp como no se había visto antes. Con información buena y con información falsa. Con una enorme cantidad de bulos que se han filtrado a todo el mundo. Y han generado bastante, bastante desconcierto en muchas personas. Las consecuencias todos las sabéis. Esta es la ciudad de Valencia. Esta es la estación del norte. Las ciudades vacías. A mí me sigue sorprendiendo cómo la gente ha sido tan disciplinada que salvo cuatro tarados o taradas, la gente se ha confinado y ha respetado la situación. Y gracias a eso, probablemente, nos hemos salvado de algo mucho peor. Esta es otra gráfica. Mira, fíjaros. Esto son datos del Instituto de Salud Carlos Tercero. Esto es lo que se llama mortalidad esperada. ¿De acuerdo? La mortalidad esperada de un país está basada en la situación previa. Es decir, una situación de estabilidad, de enfermedad. Uno espera que, por probabilidad, todos los días se mueran personas. Gente mayor, gente joven, gente con enfermedad, incluso niños. Y es algo que se sucede diariamente. Siempre hay muertos en un país y siempre hay nacimientos en un país. Y es una situación más o menos estable. Y fijaros lo que ha pasado en el mes, desde el mes de, prácticamente desde febrero, empezó a crecer de una manera, perdón, a partir del mes de abril, empezó a crecer de una manera citada la mortalidad atribuida a coronavirus. Pero esta es la mortalidad observada. Es decir, toda esta diferencia de mortalidad son casos, muy probablemente COVID, que no han sido diagnosticados. En una semana, más de 16.000 personas. Y esto es la trascendencia del coronavirus, que al principio, aquí, en febrero, en enero, no la veíamos tan clara, porque no habían empezado a morir a las personas. Cuando empezaron a morir de forma muy rápida, el gobierno decretó el estado de alarma y la historia, desde ese momento, ya la conocéis. Coronavirus es un virus que no es nuevo, tiene muchos primos, como los veis, son distintos años en los que se han identificado con estos nombres tan, digamos, poco amigables. Y el último es este, el nuestro, el coronavirus 2, el síndrome respiratorio agudo, coronavirus 2. Este es el que ha causado la gran pandemia, para la cual ya llevamos más de 3 millones de casos diagnosticados en el mundo. La otra gran pandemia fue el coronavirus sin el 2, del año 2002, y fue una epidemia con solamente 8.000 casos, que curiosamente también apareció en China. Pero cada cierto tiempo, como veis, se identifican pequeños brotes epidémicos muy limitados, muy restringidos, de pacientes que desarrollan una enfermedad grave por coronavirus. ¿Qué ha sucedido para que esta epidemia haya dejado de ser una epidemia tan contenida como habían sido las anteriores y se haya diseminado de una forma tan brutal como la que hemos visto y con tanta mortalidad? Pues lo cierto es que aún no lo sabemos. Pero muy probablemente tiene que ver con la coagulopatía, ¿de acuerdo? Y dos cosas muy concretas. Los nombres. COVID no es el virus. Eso yo creo que ya todo el mundo lo sabe. COVID es la enfermedad por coronavirus. Coronavirus disease. Enfermedad por coronavirus. Y el 19, el sufijo 19 es porque se diagnosticó o se identificó por primera vez en el año 2019. Y es una enfermedad que es indistinguible de cualquier otra enfermedad viral respiratoria, que puede provocar dolor de cabeza, puede provocar rinorrea, cismocos, puede provocar dolor de garganta, puede provocar un cuadro febril, puede provocar quebranto, dolores musculares. Lo característico de esta enfermedad es esto, realmente esto. Si por característico nos referimos a lo frecuente. Pero ¿qué es lo que tiene esta enfermedad en particular? Que un porcentaje que ahora veréis de casos de una evolución muy grave, muy complicada, muy compleja y con una mortalidad bastante, bastante, bastante elevada. Se ha llamado mucho la atención lo de la disminución del olfato. Incluso había gente que se preocupaba y llegaba a urgencias porque dejaba de oler sin tener ningún otro síntoma. Bueno, pues esto no es en absoluto específico de esta enfermedad. Esto aparece en muchísimas otras enfermedades virales. Pero nunca nadie nos lo había dicho y probablemente tampoco le habíamos prestado mucha atención. Pero seguro que si hacéis memoria y pidáis para atrás, si os acordáis alguna vez que hayáis estado con un cuadro catarral, muy probablemente os ha pasado muchas de las cosas que habéis tenido aquí y sin embargo no habéis acabado hospitalizados. Y este es el nombre real del coronavirus. El coronavirus se llama así. Síndrome agudo respiratorio del adulto. Coronavirus 2. El nombre que recibía previamente era este, pero ese nombre se normalizó. Y esta es la manera oficial de llamar al coronavirus que provoca el COVID-19. Simplemente para términos de nominación. ¿Y cómo evoluciona esta enfermedad? Sigue estando en inglés las diapositivas, pero se entiende muy bien. Mirad, asintomáticos. 30%. Gente que no desarrolla el más mínimo síntoma, pero son contagiantes. No los podemos cruzar por la calle, no van a toser, no nos van a echar el aliento encima, no nos van a estornudar encima. Pero muy probablemente son gente que es capaz de tener el coronavirus en sus secreciones respiratorias, por pequeñas que sean, y es capaz de contagiar a otra persona que esté delante. La mayor parte, y eso es lo que yo decía en aquel vídeo tan casero y tan patatero que hice en su momento, lo más probable es que una persona que se infecta con este virus o no tenga síntomas, o tenga unos síntomas muy moderados, leves o moderados. ¿De acuerdo? Un poco de fiebre, los síntomas que he mencionado antes. Y esto, estadísticamente, es casi el 90% de los pacientes. O sea, si alguien acaba adquiriendo una enfermedad por coronavirus, lo más probable es que ni se entere. Bueno, lo más probable es que tenga síntomas moderados. En segundo lugar, que ni tan siquiera se entere. Y ya hay un grupo muy pequeñito de pacientes, y que sí que hay una cierta predisposición a que sean un grupo muy concreto, muy particular, que desarrollan enfermedades graves, sobre todo falta de respiración, que les obligan a ser hospitalizados. Estos, muchos se recuperan, pero otros evolucionan muy mal, acaban necesitando ventilación mecánica, es decir, intubarlos, o formas no tan avanzadas como la intubación, sino mascarillas como las que se ponen la gente que tiene apnea del sueño, son mascarillas de presión positiva que empujan el aire dentro del trayecto ventilatorio, necesitan soporte ventilatorio, acaban en cuidados intensivos, y de ellos un porcentaje al final. Acaba muriendo. La mortalidad estimada para esta enfermedad, una vez diagnosticada, de pacientes hospitalizados y de no hospitalizados, es cercana al 10% de nuestro entorno, que no es poco, no es poco, es una cifra muy alta. Y el tratamiento, os voy a ahorrar muchos datos, pero el tratamiento, lo importante es que no hay tratamiento específico, ¿de acuerdo? No existe ningún fármaco en estos momentos, ni tan siquiera el Rendesivir, que es un fármaco que se ha mencionado mucho, que sea específico de la enfermedad. Si habéis estado enfermos alguna vez con una infección bacteriana, habéis visto que nosotros o cualquier otro médico os habrá dado un medicamento, amoxicilina clavulánico, a claritromicina, no sé, cualquier tratamiento antibiótico que pueda ser específico, más o menos específico de la bacteria. Sabéis que para, por ejemplo, no os vamos a dar, ¿qué diría yo? Para una tuberculosis no vamos a dar aumentine, y para una neumonía no vamos a dar cloroquina, ¿de acuerdo? Las neumonías, las infecciones bacterianas suelen tener un tratamiento de más o menos específico, pero las infecciones víricas no lo tienen. Entonces, en la experimentación hay un montón de nombres que yo creo que ya se empiezan a sonar, pero ninguno de ellos funciona de forma separada, sino que tienen además una finalidad específica. Esto de aquí, la hidroxicloroquina, que os sonará mucho, no es un tratamiento antiviral, es un tratamiento básicamente dirigido a reducir el cuadro inflamatorio que estos pacientes tienen, mientras que el rinavir, ritonavir, remdesivir, son fármacos antivirales con una eficacia muy limitada. El tratamiento llegará cuando tengamos vacuna, como con la gripe. Cuando uno coge la gripe, se le puede dar tratamiento, se le puede intentar dar un tratamiento antiviral, pero realmente el tratamiento más eficaz que existe es la vacuna. Y cuando llegue la vacuna, la vacuna tampoco será un tratamiento que servirá muy probablemente para el 100% de la población, sino que conseguirá porcentajes resistentes a la enfermedad, pero eso todavía está por llegar. Hoy por hoy el tratamiento es muy complejo, ha ido evolucionando, lo que ahora se hace en los hospitales no es lo que se hacía hace un mes. Tiene muchas áreas que cubrir, controlar la inflamación, controlar la trombosis, controlar la progresión de la enfermedad, los cuadros inflamatorios, controlar la expansión de liberación de sustancias relacionadas con la inflamación. Y hoy por hoy es como nos estamos manejando. ¿De acuerdo? Entonces, esto era la primera parte para posicionar coronavirus y la enfermedad por coronavirus. ¿Sigo adelante? ¿Tiene alguien alguna cuestión? Xavi, silencia tu micro porque es que suena una música. Soy yo, soy yo. ¿Ah, eres tú? Vale, 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 vale. ¿Es mi hijo? ¿Molesta mucho? No, no, nada, 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 nada. Yo pensaba que no podía quitar el de Xavi. Vale, no, 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 está bien. Es mi hijo que está ensayando el piano. Vale, vale. Está lejos pero se oye el piano muy gordo. Bueno, pues continúen, ¿de acuerdo? Venga. Vale, ok. Hola, Jeffrey. Se ha oído ahora. Hola, Jeffrey. Venga. Karen. Venga, pues entonces, lo siguiente, la coagulopatía. Esto fue el primer mensaje de alarma. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que hay de verdad con la coagulopatía, con coronavirus? No se lea bien, ¿no? Bueno, pues esto os lo pongo porque es la manera en la que se presentan los trabajos científicos en forma de una cosa que de forma muy pedante se llama Papers, que es la traducción de papeles, pero en definitiva son publicaciones en revistas científicas. Y así es como las presentamos y las reconocemos habitualmente. Entonces, si veis, esto es un paper, es una revista que se llama Journal of Thrombosis Hemosthasis, que es una revista muy importante. Y es la que está detrás de la IASTH, que eso sí que es algo que suena, la Reunión de la Sociedad Internacional de Thrombosis y Hemostasia. Y fue publicado por doctores chinos. Hemos tenido una auténtica avalancha, avalancha es la palabra, de publicaciones que vienen de China. Y se les dio muchísima importancia en su momento porque, como recordáis, esto nació o se detectó por primera vez en Wuhan, una ciudad muy grande, que hay una provincia muy grande que se llama Hubei, con más de 60 millones de habitantes. Y los autores chinos empezaron a publicar trabajos. Y los trabajos ahora los, en su momento ya empezamos a leerlos y ahora los leemos todavía con mucho más espíritu crítico y son auténtica basura. Vale. Pero es muy fácil decir eso cuando uno no lo ha escrito y no ha tenido que pasar por la situación crítica en la que pasaron los autores y los médicos chinos y la población china. Y era muy difícil sacar datos concluyentes. Con lo cual, aunque sean una basura desde el punto de vista metodológico, fueron aceptados por todas las revistas más importantes. Esta es una de ellas. Y otras revistas con nombres como New England, Journal of Medicine o Lancet. Fuera de una situación epidémica y tan crítica como esta, esos trabajos no hubieran sido afectados nunca porque tenían muchos fallos en su forma y en su contenido. Pero digamos que no había más remedio y se publicaron y a los trabajos se atendían. Y este fue uno de los primeros trabajos que despertó la alarma y decía que los pacientes que tenían una neumonía por coronavirus tenían parámetros alterados de la coagulación que se asociaban con un pronóstico muy malo. Es decir, que aquellos pacientes, no los asintomáticos, no los que tenían fiebre, sino los que eran ingresados a los hospitales cuando se les hacían pruebas de coagulación, los que tenían alteración de los parámetros en la coagulación de las pruebas de coagulación eran gente que iba muy mal, incluso que se moría con más frecuencia. Con lo cual, todo el mundo empezó a pensar, si vamos a ver coronavirus, coagulopatía, la hemofilia es una coagulopatía. Bueno, pues esto está absolutamente descartado. Ni coronavirus provoca ni tiene nada que ver con la hemofilia, provoca una coagulopatía distinta, que además no es una coagulopatía hemorrágica, es un poco distinta en este concepto. No tiene nada que ver con la hemofilia. Ni la hemofilia, que es una coagulopatía, facilita ni predispone a infección por coronavirus. Con lo cual, no existe relación entre coagulopatía, producida por coronavirus, y coronavirus. ¿De acuerdo? Perdón, no existe relación entre la hemofilia como coagulopatía y la coagulopatía de coronavirus. Son dos conceptos distintos, aunque reciban el mismo nombre. Estas son cuestiones muy específicas. Simplemente os quiero mostrar con esto que los pacientes que ingresan a los hospitales, los pacientes que están malitos, ¿vale? De ese porcentaje que es un 10 o un 15% y que acaban ingresando a los hospitales, pues tienen muchas alteraciones en la coagulación. Esta es una de ellas, la más significativa, el dímero D. Pero veis que tienen anemia, que es algo que sí todo el mundo conocéis, lesión de las transaminasas, un porcentaje más o menos grande, alteraciones en el recuento del hemograma, alteraciones en la bioquímica, marcadores de inflamación, ¿no? Todo esto ya se conoce. Y lo que sabemos es que los pacientes, cuanto más malitos están, esas alteraciones son mayores. Y esto es lo más importante. Os pondré tres o cuatro gráficas solamente, pero no os preocupéis. Es una manera muy bonita de visualizarlo. Este es otro de los autores que se hizo muy famoso, el Dr. Sue. ¿De acuerdo? Y el Dr. Sue publicó un trabajo, en el que mostraba que había una sustancia que se llama dímero D, ¿de acuerdo? Que estaba muy, 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 muy elevado. Fijaros, cómo evolucionaba. ¿Para la seguridad está? Ahí tenéis que... Exacto. Y los pacientes que se morían, los no supervivientes, respecto a los pacientes que sí que sobreviven a la enfermedad, fijaros qué diferencia. Esto eran los días de ingreso. Ellos veían que los pacientes que se morían desarrollaban un incremento, un escalonamiento, en términos brutales. Estos son números altísimos para el dímero D, en comparación con los pacientes que no se morían. Entonces, tienen una de las primeras pistas y vieron que el dímero D era un marcador de esa famosa coagulopatía que era tremendamente potente para identificar a los pacientes que iban mal. Porque, por ejemplo, ya después de 10 días de ingreso, el que tenía un dímero D de 14.000 o 14.4 utilizando esta escala, o que tenía valores así, es un paciente que tenía unas altísimas posibilidades de morirse. Y eran los pacientes a los que había que priorizar su atención. Para eso sirven las pruebas que hacemos muchas ocasiones, para identificar parámetros predictivos. Y veis, hay otras sustancias, como esto, IL-6, la interleuquina 6, que es la diana terapéutica de alguno de los productos que os he mostrado antes. ¿De acuerdo? O la ferritina, que también os sonará, porque es la manera en la que tenemos de mirar los depósitos de hierro. O las troponinas, que son sustancias que aparecen cuando una persona tiene un problema cardíaco, como una angina. ¿De acuerdo? O la LDH, lactatoides hidrogenasasal, la LDH que os la mostraba antes aquí. ¿Veis? La LDH elevada. Pues todas esas sustancias, lo que encontré es que había una clara relación y los pacientes que iban mal tenían esas alteraciones de la coagulación o de otros parámetros. ¿Y el dinero de qué es? Esto es la cascada de la coagulación, que más o menos a todo el mundo le suena. El factor 8, lo tenéis por acá. El factor 8 está aquí. El factor 8 interviene en la cascada de la coagulación y el factor 9 está aquí. La cascada de la coagulación funciona porque hay unos factores que se activan unos a otros, etcétera, etcétera. Cuando falla uno de ellos, pues ya tenemos un diagnóstico claro de una enfermedad, de una coagulopatía hemorrágica congénita, la deficiencia del factor 9, homofilia B, deficiencia del factor 8, hemofilia A, y esto no hace falta que lo diga yo en este foro. Y la cascada de la coagulación es un proceso por el cual esas proteínas se activan para formar el famoso coágulo de fibrina. El coágulo. Cuando esto falla, el coágulo no se forma y es cuando hay clínica hemorrágica y vienen losa. Eso es muy conocido. ¿Y qué es el dimerode? Pues el dimerode es cuando ya hay un coágulo de fibrina, lógicamente ese coágulo tiene que reabsorberse, tiene que desaparecer. No se pueden formar coágulos de fibrina y mantenerlos de forma indefinida. Y eso se hace gracias a un sistema que se llama sistema de la fibrinolisis. ¿De acuerdo? Y el principal agente es una enzima que está en el organismo, en la sangre que se llama plasmina. Cuando la plasmina detecta que hay formación de coágulos, inmediatamente los deshace porque es un proceso dinámico de formación y de lisis de coágulos. Y precisamente los restos de esa maya de fibrina son el famoso dimerode. Entonces yo creo que eso se entenderá muy bien que el dimerode, en definitiva, es una consecuencia de la fibrinolisis. ¿Y qué sucede en los pacientes que tienen un dimerode muy alto? Pues eso lo que nos está indicando es que ese paciente ha tenido un coágulo y se ha alisado. Cuanto más alto es el valor del dimerode, significa que esa lisis ha sido más intensa. Y esa es la explicación del significado biológico del dimerode. Ni más ni menos. ¿Por qué puede estar elevado? Pues porque haya habido un coágulo. ¿De acuerdo? Una trombosis. La trombosis venosa en la embolia pulmonar está muy relacionada. Esto es algo muy infrecuente en las personas que padecen una hemofilia. Tremendamente infrecuente. Porque para tener una trombosis venosa que generalmente aparece en una pierna, en las ganas de la pierna, es necesario tener un sistema de la coagulación indemne, completo, que funcione correctamente. Y ya sabéis que en el tratamiento estándar de la hemofilia con reposición de factor, los niveles altos de factor se alcanzan durante un tiempo muy limitado. Y esos niveles luego van decayendo hasta la siguiente dosis. Pero con fármacos como emicizumab o con los nuevos fármacos en experimentación, de los cuales os hablaré al final un poquito, los niveles de restitución de la coagulación también son limitados. Con lo cual no estamos realmente en una restitución al 100% de la capacidad. Y esto suele aparecer, las trombosis suelen aparecer cuando hay circunstancias predisponentes. O por estados que se conocen de trombofilia, que es la predisposición genética a tener trombosis, o por un encamamiento prolongado, o en gente muy mayor, o en presencia de cáncer, o después de una cirugía. Y si se forma un coagulo que se forma fundamentalmente en las venas de las piernas, y ese coagulo que está en una vena que cada vez es más grande porque está yendo hacia el corazón, ese coagulo se puede soltar en un momento determinado, moverse por el territorio circulatorio, llegar hasta el corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, subir por la arteria pulmonar e irse al pulmón. Y eso se llama embolia pulmonar. La embolia pulmonar es consecuencia de la trombosis venosa. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la trombosis venosa y la embolia pulmonar en el contexto de una enfermedad como coronavirus? Pues aunque hemos tenido muchas dudas hasta el inicio sobre si había más o no había más enfermedad trombótica, en estos momentos ya tenemos una clara evidencia que los pacientes graves con coronavirus tienen una presencia muy alta, muy alta, muy alta, de trombosis venosa y embolia pulmonar. Y eso hace al coronavirus distinto de las otras enfermedades píricas, en las cuales también hay presencia de trombosis, pero no tan elevada. Con lo cual tenemos en estos momentos, por centrar la cosa, una enfermedad que tiene un porcentaje de pacientes que se agravan relativamente pequeño, pero en ese porcentaje de pacientes que se agravan hay alteraciones de la coagulación que son muy grandes en los pacientes que van muy mal, como en la elevación del dímero D y la elevación del dímero D se puede observar en las embolias pulmonares porque hay un aumento de formación de coágulo y una fibrinolisis, como mencionaba antes, y todo parece guardar un contexto en el cual los pacientes con coronavirus tienen una mayor progencia de enfermedad tromboembólica, que es como se conoce esto, trombosis embolia, enfermedad tromboembólica venosa. ¿De acuerdo? Esto nos ha llevado a hacer protocolos, con lo cual, esto os lo muestro, pero no para detallarlo porque es terriblemente complejo. ¿Pero esto qué significa? Que el paciente con coronavirus es un paciente de alto riesgo de trombosis y el paciente con coronavirus necesita llevar tratamiento anticoagulante, algo que en el contexto de la hemofilia se gasta muy pocas veces. Aquellos de vosotros que habéis tenido cirugías, habéis visto que os hemos puesto durante unos días el examen, mientras habéis estado con el tratamiento de factor a dosis muy altas, porque al sustituir el factor con dosis muy altas para tenerlos en el 60, el 70, el 80% durante la cirugía y los días posteriores, tenéis el mismo riesgo de trombosis que tiene cualquier persona después de una cirugía y a todas las personas que se operan por consenso se les administran inyecciones de heparina durante unos días para prevenir que hagan trombosis. En el paciente con coronavirus, como ese riesgo de trombosis es tan alto, la profilaxis es obligatoria y lo hacemos con distintos esquemas en función del peso del paciente y del riesgo que pueda tener de embolia y de trombosis. Sabemos que hay determinadas circunstancias como por ejemplo que estén intubados o que sean muy gordos, muy gordos, ¿de acuerdo? Tienen una alta masa muscular, perdón, una alta masa corporal porque eso condiciona muchos problemas asociados o que hayan tenido trombosis previas. Utilizamos distintos esquemas. Esta es la única idea que os pretendo mostrar. El paciente con coronavirus, por lo tanto, es un paciente de alto riesgo trombótico. Y ahora veremos cómo encaja todo esto con la hemofilia, ¿de acuerdo? Porque, cierro un momentito esto para veros, la hemofilia es una enfermedad hemorrágica, ¿de acuerdo? Y coronavirus es una enfermedad infectiosa, grave, el problema fundamental es la neumonía, pero además tiene una especial apetencia para desarrollar cuadros de trombosis que es justo lo contrario de la hemorragia, ¿vale? ¿Os estoy aburriendo mucho? ¿Va bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien me ha hecho así con el dedo? ¿Alguien me ha hecho así? ¿Alguien me ha hecho así con el dedo? Estoy listo. Venga, pues continúo, ¿de acuerdo? Venga, ¿sí? Adelante. Muy bien, sigo ocultos. Voy a compartir pantalla otra vez. Vale, entonces, todo eso es la explicación de qué es lo que ha sido el coronavirus, su origen, su pretendido origen, y ahora es donde vamos a las gráficas, ¿de acuerdo? Y esto es lo que todos, yo creo que hemos estado viendo, ¿no? Yo el primero. ¿Cómo he evolucionado? Pues fijaros, aquel que le interese, o aquella que le interese, os recomiendo cosas como esta. Fijaos, esta es una página, a ver si consigo ponerlo, quito el puntero. Ahora. Esta es una página, una página web, que se llama Nuestro mundo en datos, Our world in data. Es una página, no sé si se lo veréis, de la Universidad de Oxford. Es una fuente fiable, totalmente fiable, y tiene una enorme cantidad de gráficas. Aquel que le interese, todo esto de los datos, se puede entretener mucho mirando aquí, porque no solamente hay información sobre coronavirus, hay información sobre cientos de cosas, cientos de cosas. Y es una fuente fiable, porque depende de una universidad y de un enorme prestigio. Y esta os la quería poner por este motivo. Estos son datos actualizados a 30 de abril, es decir, es decir, a hoy.